La aventura empieza ahora, aguántate muy bien, lo vas a montar Meto la llave, está lista, súbete mujer, vámonos sin parar La velocidad no es mucho para mí, este animal es para ti Bueno, la verdad me gusta porque a la hora de hacer el trabajo todos nos comprometemos a estar serios Y a la hora de la joder, a la razón, todos estamos igual, coordinados, podríamos decir Arrancalo mami, súbete mami, arráncalo mami, alócate mami Arrancalo mami, arráncalo, súbete mami, súbete, arráncalo mami, arráncalo, alócate mami Bueno, la verdad, nosotros tenemos, por decir así, una lista de muchas cosas que vamos a emprender, por decir en un futuro O sea, hacer obras sociales, donar cosas, no sé, por ahí van, ahí lo van a ver en un futuro video ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos The Canadian Patron View, de la banda independiente Evolution Panagua En un futuro video ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!